Transcribete y activa notificaciones. Está bien, pero te pido por favor que no me hables. Dejá que se me vaya la bronca. Sí, no te voy a decir nada. ¿Sabés que me siento el tipo más forro del mundo? Porque estoy seguro que Dante sabía todo lo nuestro. Si no, ¿cómo se explica que el tipo me abardeara todo el día en el laburo? Es obvio que lo sabía. Bueno, yo entiendo lo furioso que estás con él, te juro que te entiendo, pero te pido que me creas a mí. Yo no me imaginaba, no tenía idea de que Dante y el dueño de lo Karen eran la misma persona. Por favor, te pido que me creas. Decime que me crees. Por culpa de Antonio, no todos tenemos que pagar. ¿Qué vamos a pagar si no tenemos nada? ¡Ya, ya, ya! ¡Un momento, un momento! ¡Gracias, puse a la loca! Tuvíes a tragar tus palabras. ¡No, no, no! ¡Antonio, por favor! ¡Escuchen! Por favor, no peleéis. No podemos permitir que nos dividan en este momento. Tenemos que estar más unidos que nunca, por favor. Se están equivocando, se están equivocando. No pueden oponerse a Antonio porque todo lo que Luis o no hizo es para enfrentar esta injusticia, este abuso del que estamos siendo víctimas. Por favor. Solamente, solamente uniéndonos vamos a ser fuertes. Esa es la única manera de enfrentar la injusticia de Fernando de Ávila. ¡Sí! ¡Lo que dice! ¡Lo que dice es cierto! ¡Es cierto lo que dice! ¡Es cierto lo que dice! ¡Es cierto lo que dice! Yo sé que vamos a salir de esta. Pero tenemos que estar juntos. Unidos. Como siempre. Entre los dos vamos a encontrar una solución. No me voy a mover de tu lado. Voy a estar todo el tiempo con vos. ¿Sabes? ¿Entramos? En esta casa las horas tienen los mismos minutos que en todas las demás? Porque para mí deben tener más. Aprovechando que estamos en el café, Emilio, quiero agradecerle mucho que haya cambiado su opinión sobre mí y que haya aceptado venir a cenar a casa. Muy bien. Te fue una equivocación. ¿Cómo anda la clínica? Por ahora bien, pero voy a empezar a tener problemas de horario. Se me fue la secretaria. No. ¿Por qué? ¿También la acusaste a ella? Lo que pasa es que le tuve que adelantar la licencia por embarazo. Supongo que lo vas a reconocer al bebé, ¿no? Mamá, ¿por qué no pensás lo que te está diciendo Federico? ¿Podés aceptar el trabajo? Mamá, ¿me pateaste a mí? ¿Qué pudo? ¿Yo? ¿Cuándo? Fue sin querer. Fue sin querer, Nina. Fue sin querer. Papá, ¿le podés dar el trabajo a Margarita? Ella necesita trabajar, ¿eh? No. ¿Qué hacer? Aparte va a servir porque así juntadita y nos podemos ir a vivir juntas. Bueno, llegó la hora del brinco. Bueno, bueno. Gracias. Gracias. Bueno. Te casas. Sí, Tomás es un loco bárbaro. Bueno, entonces. Bueno, ahora yo voy a hacer un brindis muy importante por una muy buena amiga y salvadora. Por Connie. Porque logró quitarme un susto a navegar. Y además logró derrumbar una barrera como invisible que había entre Tomás y yo. Para siempre. Qué lindo lo que dijo. Puedes contenerte, mamá. Alguien tiene un pañuelo para prestarme, por favor. Gracias. Bueno. Bueno, yo también quiero brindar por Connie. Por ser una amiga maravillosa. Salud. Salud. Ay, qué bien cocina esa chica. Y qué lindo tonito tiene, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Todos a dormir que mañana tempranito vamos a salir a buscar trabajo. No, vámonos, vas vos. Vas, vas. ¿Te pasa algo? Me debe haber caído mal la comida. No estoy acostumbrada a comer esas cosas. ¿En serio es eso? Sí, en serio. Anda a dormir. Bueno, buenas noches. Soy mi imbécil. ¿Qué? No. No, 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 no. No. No, no, no... No, no... No, no." No, 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 no. No está bien, no está bien. Sí. Yo lo dejé ahí porque... No quiero que haya más secretos entre nosotros. Te quiero contar un par de cosas. Bueno, sí. Bueno, mirá, estos que te quedan acá son mis viejos. Ay, mirá. Sí, ellos se separaron hace un tiempo y... Bueno, yo sufrí mucho en esa época. De plata estábamos bien, pero no la pasaba bien yo. ¿Y con quién te quedaste de los dos? Me quedé con mi mamá. Bueno, mirá, ¿te decimos? ¿No querés hablar de esto? No, mirá, escúchame, escúchame. Yo te quiero contar, yo te quiero contar. Sí. Bueno, como te dije, yo me quedé viviendo con mi mamá y al tiempo ella empezó a salir con un tipo y... Bueno, yo no me lo bancaba el tipo y bueno, terminé yéndome de casa, es así. ¿Y pero ella sabe dónde estás? No, no, no sabe, no. ¿Y qué, no la extrañás? Sí, sí, la extraño, sí, la extraño mucho. Pero es mejor que todo siga así. Me voy a duchar. Claro. Vos lo que tendrías que hacer es correr, ¿por qué no probás? Y de paso bajás esos kilitos de más que te dejó el embarazo. Permiso. La voy a terminar matando, te lo juro que la voy a matar, es insoportable. Ay, Dios. ¿Me traes la sacarina, Alicia? Ey, la cara de vinagre es por la descerebrada o te pasó algo que no me dijiste? No pegué un ojo en toda la noche, hice un esfuerzo enorme para no dormirme, después termino hablando en sueños y no quiero. Bueno, no, 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 así no podés seguir, yo te voy a dar un sedante muy fuerte que yo uso cuando tengo problemas. No, yo no quiero sedantes, Alicia, lo que único que me hace falta a mí es que Cristian desaparezca y que Germán se haga cargo de algo, porque me dejó sola al final. Germán, hace mucho tiempo que nos tiene olvidadas, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sabés qué? Creo que es el momento de que hagamos algo para que se despierte de una vez, ¿no te parece? No, no. Si vos lo que querés hacer es lastimarnos, no cuentes conmigo, ¿eh? No lo querés lastimar. ¿Vos pensás que soy idiota? ¿Te pensás que no me di cuenta que la que mandó la máscara de Franco en multa para regalo fuiste vos? Chao. 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 ¿Me esperan un segundito? Ya ven. Apurate que se les hace tarde. Un segundo nada más, que el remis espera. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, pues un poco nerviosa porque me voy ahora mismo con Federico a la clínica. Me va a aprobar como secretaria. A ver. ¿Me deseas suerte? Suerte. Gracias. Mira, yo te iba a pedir un favor un poco especial. Es que yo no quiero que Tomás se aburre. Iba a estar todo el día solo y pensé que de pronto le podías hacer compañía. Bueno, vos sabés que justo hoy tengo una barbaridad de cosas para hacer, así que me parece que no voy a poder. Bueno, pero hablamos luego. Chao. Chao. Bye. Juan, ¿cuántas ahí? Juan, ¿cuántas ahí? Juan y abrime, soy tu mamá. Juan. Sí, sí. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Pasé por el kiosco, estaba cerrado, pensé que ibas a venir a dormir a casa. Bueno, quedate tranquila, está todo bien. Amanda es una excelente enfermera. Sí, ya veo, ya veo. La próxima vez preferiría que me avises, así puedo dormir tranquila yo también. Ah, mamá, por favor. ¿Por qué no entras y tomas unos mates? No, ya veo que estás bien, me voy. De acá, no. Está luego, querido. Tu mamá nunca me va a aceptar. Mira, Amanda, yo ya tengo bastantes problemas como para encima hacerme cargo de este también. Si quiere que lo resuelva, que se ponga en la lista de espera y ya. No pude pegar un ojo en toda la noche. Me quedé pensando en Octavio. No sé, me encantó la música que me regaló. Ah, eso quiere decir que sentís algo por él. Sí, sé que lo quiero, pero no estoy muy segura. No sé, es una sensación rara porque lo extraño un montón. Y sé que a él eso no le alcanza. No entendés nada, ¿no? La verdad que no. Bueno, es que en realidad todo es un poco confuso. Sí, más o menos, no sé, no sé. Tengo que aclarar mis ideas para hablar con él. Igualmente, gracias, me hizo muy bien hablar con vos. Si vos lo decís... Bueno, nos vemos. Chau. Chau. Gracias. Pará, pará, che, ¿no me vas a felicitar? No. ¿Sos vos? El mismo. No podés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque estás loco, mirá lo que hiciste, mirá cómo te creciste. Conseguí laburo de promotor, che. Estaba dispuesto a conseguir guita para irme de viaje a cualquier lado, ¿entendés? Pero no, me di cuenta que estaba perdidamente enamorada de Renata. Y bueno, la guita que junte va a ser para nuestro casamiento. No, si vos estás peor de lo que yo pensaba. No, no, momentito, momentito. Porque cuando el amor te pega, te da con un mazazo. Y a mí me dio con toda su furia. Y bueno, ahora sé que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Bueno, macho, yo me voy a seguir amasando mi fortuna. ¿Vos qué? Salí, tomátela, tomátela. Ay, sí, este debe ser su última dirección. Escribir la carta. Querida señora, mi nombre es Renata. Y como quiero mucho a su hijo, me tomé el atrevimiento de escribirle esta carta para contarle en dónde está viviendo. En... no. No, en dónde está... no, mucha cosa... no. No, listo. No. ¿Qué? ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Quiero que vean cómo está mi bobo. ¡Alto ahí! ¡No es linda! Es una Versace. Será muy Versace, pero no creo que sea para tu papá. Parece disfrazada. De verdad, pero no me queda de primera. De verdad, quise cambiar el look. Muy linda, muy linda. ¿Eh? ¿No es cierto que sí? Y lo que salió, ¿eh? No, 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 no. Eso no se dice. Pero es un número de tres cifras. Así hace regalos cualquiera con la tarjeta de él. Me voy porque voy a vomitar y tengo miedo de manchar la camisa. Alicia, ¿qué vas para arriba? ¿Por qué no me ayudás con las bolsitas? Ah, sí, mi amor, sí, bebé. No te salve, ay, ¿cómo estás? Bien. Pasa, mi amor, pasa. Chao, bebé. Chao, mi amor. ¿Papá? Sí. Papá, nosotros nos vamos, ¿sabés? Ay, justo ahora que había logrado reunir a mis seres queridos en mi casa. El casado que asa quiere, ¿no? Es algún problema con Zoe. Ella se queda saludante por dos días. No, no, papá, no, no es con ella, no. Simplemente es hora de hacer nuestro camino. Bueno, ustedes sabrán lo que hacen, ya son grandes. Simplemente te digo, hija, que tu padre te espera con los brazos abiertos. Ya sabés. Bueno, gracias. Chao. Chao. Ay, sí. Cuídala, ¿sí? Sí. Chao. Muchas gracias, hermano. Hacen bien en irse. No tenía más nada que hacer acá. Bueno, espérame, espérame. No corras tanto que yo no puedo caminar tan rápido. Cuando sea médico como Bruno, te voy a esperar. ¿Me vas a esperar? Ah, sí, ¿de qué me vas a esperar? Te arranco una pierna, te pongo otra. Bueno, muchas gracias, pero, ¿sabés qué? Prefiero seguir aguantando mis propias piernas. ¿Por qué me fuiste a buscar vos al cole y no, Celina? Bueno, te fui a buscar porque vamos a ir a mi casa. Voy a poder jugar con Bruno. No, no, este, eso no, porque Bruno ahora no está en casa. Solo que se fue con Celina a buscar un regalo sorpresa. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece si vamos al Morena y comemos algo antes de ir a casa? Mira, no me cargues si estás lloco. ¿Que no te cargues si estás lloco? ¿Y por qué no te va a cargar, eh? No me digas que tenés otra novia vos, eh. Este galán. Vamos al Morena. Señor juez, quisiera hacer pasar al estrado a Celina Villanueva para que declare. Bien, que pase. Todo va a andar bien. Mi estado civil es soltera. Ajá. Muy bien. Ahora que sabemos quién es, quisiera saber qué es lo que hace. ¿De qué trabaja? Trabajaba como celadora en una escuela. Eso de que trabajaba quiere decir que no trabaja más allí. Conteste, por favor. No. ¿Podemos saber por qué? Me despidieron. Ah, la despidieron. ¿Motivos? Me acusaron de maltratar a un chico para defender a mi hijo. Pero no fue la verdad. En realidad lo que pasó es que... Bueno, está bien, está bien, está bien. Aquí, lo más importante es que usted parece amar tanto a su hijo, ¿no es cierto? Que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Por supuesto, yo daría mi vida por Alex. Ah, muy bien. ¿Y entonces por qué lo abandonó? Yo era muy chica. Tenía 17 años. Y mi mamá me obligó a darle una adopción. Y ahora dígame. ¿Por qué le ocultó el embarazo a Bruno Velaustegui, el papá de Alex? ¿Por qué cuando tuvo la oportunidad de decirle la verdad, no le dijo que su hijo había nacido? Conteste, por favor. Después deassemble, lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Salud. Vamos a todos.